El Parque El Origen de Tandil Hola, estamos acá en el Parque El Origen de Tandil. Casualmente esto marca lo que es el origen de nuestro problema como país que no llega a ser un país exitoso. Fíjense que acá figuran nombres de funcionarios. Cuando esta obra la hicimos todos nosotros con nuestro esfuerzo y el pago de nuestros impuestos. Sin embargo, desde la colonia, estamos con una mentalidad de pensar que el funcionario, el que nos gobierna, es más importante que nosotros. 500 años de esta forma de pensar demuestra lo que somos ahora y las acciones que hacemos para tratar de lograr conducir este país. Si pasan las cosas que pasan, lo último en el Congreso, esa violencia, esa forma de manifestarse para tratar de transmitir una forma de pensar, es lo que hay que cambiar. Lo que hay que cambiar es lograr que el individuo en la Argentina sea realmente importante y que un solo individuo pueda lograr cambiar lo que sea. Mi mensaje es ese. Funcionarios, sepan quién está primero, el individuo o el Estado. Piénsenlo bien, no hace falta que ni lo diga, creo que ya todos lo saben, lo que pasa es que nadie lo toma en cuenta. Así que reflexionemos, ahora en fin de año, y ciudadanos traten de ponerse la camiseta que realmente hay que ponerse cada uno para lograr cambiar y combatir la corrupción. No solamente hay que esperar que un presidente, un líder, logre cambiar la mentalidad de corrupción, sino que depende de todos nosotros. En pequeños actos, lograr revertir la corrupción. Hay que reconocer que estos funcionarios son respetuosos, dentro de todo son respetables, pero eso no significa que no pueda cometer errores. Si cometen errores, por más respetable que sea, hay que hacerse lo saber y que en lo posible reconozcan el error cometido ante toda la ciudadanía y a partir de ahí le trasladen el poder al ciudadano. Sin embargo, no es habitual eso, es muy difícil que eso pase. Pero bueno, mi misión poco es esa, es transmitir y concientizar cuál puede ser la manera de cambiar nuestra nefasta situación de deterioro moral, político, económico que tenemos. Espero que el año 2018 nos anuncie una nueva forma de ver las cosas, una nueva forma de pensar y que todos en su lugar, de su forma, combata hasta el más mínimo acto de corrupción. Porque un pequeño acto de corrupción se transforma, si no se detiene, en un gran acto de corrupción. Muchas gracias. La idea me parece interesante un poco para la manera de ajusticiar un poco las cosas que se van realizando, de que realmente los dueños, los que generan todo eso, son los mismos ciudadanos. Y que no se atribuyan las obras públicas a los gobiernos de turno. Así que me parece una iniciativa interesante. Perfecto. Bueno. Así que, bueno. Muchísimas gracias y bueno, espero que lo transmites en Martel Cate y que capaz que allá también haya cosas así subordinadas. No, no. Ah, no. ¿Puedo hacer una entrevista? Qué bien, Miguel, eh. Acá un testimonio del señor. Qué grande. Acá lo del barrio ya te los ganaste a todos, con el pavimento, con el parque. La verdad que ha sido impresionante. No sé si no, me estás... No, no, estamos haciendo testimonio de las cosas buenas que hace el señor Intendente. Exactamente. Y de algunos pequeños errores que también hace que sería bueno que los reconozca. Bueno, las cosas hay que hacer con premios y castigos. Cuando se hace bien, hay que premiar y felicitar. Y cuando se hace mal... Y decir, nada más. Decirlo. Bueno. Estamos en eso. Felicidades, Miguel. Gracias, hasta luego. Señor Intendente, con total respeto de su investidura, yo lo respeto mucho, ¿saben? Yo no digo nada, yo le digo lo que lo pienso. Bien. ¿Usted sabe lo que estoy haciendo? No, no. Te dije que no. Bien. Estoy concientizando a la ciudadanía de que poner los nombres de funcionarios públicos en obras públicas, placas, carteles, lo que sea, es algo que no está abalado por la ley ética. No, no es así. No es así. Dígame su opinión. Bueno, opinión, cuando usted inaugura algo, no. Ahora, si usted quiere, en todos lados, supóngase yo, en el hospital de niños, o en el centro materno, o en el centro de vida, están los nombres de todos los que inauguraron, en el momento de que se inauguró. ¿Dónde están los nombres de todos los que trabajaron en el hospital? ¿Dónde están los nombres? Bueno, son los que hicieron posible la obra. ¿Dónde están los obreros? ¿Dónde están los nombres? No están los obreros. ¿De quién está el nombre? Pero ese es de todos lados, en todas las ciudades. ¿En todas las ciudades se hace? ¿Eso quiere decir que está bien, que se haga en todas las ciudades? ¿O puede ser que esté mal también? Aunque se haga en todas las ciudades. Cada uno lo interpreta a su manera. Estamos en democracia, pero eso es eterno. Por eso, estamos en democracia. ¿Usted está dispuesto a hacer un debate público, nosotros dos, usted como intendente y yo como ciudadano? No, no estoy para eso. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Escúcheme, cuando vaya a ver el monumento Martín Rodríguez, están las personas. ¿Y fue en qué año fue Martín Rodríguez? ¿Que se inauguró? No. Es una cosa que viene, lo que está mal es poner gestión tal o gestión tal, o pusieron en la policía, o en ambulancia, o en recolección. Es lo mismo, exactamente igual. No, no, porque eso es gestión. Bien. Bueno, yo le cuento lo que la gente piensa. Lo que la gente piensa, como recién el señor que lo felicitó, cuando ya hice la encuesta acá, totalmente pública y libre, 30 personas pensaron que estaba mal, 4 que estaba bien, 30 personas. ¿Le interesa esa encuesta? Yo no, no, para nada. ¿No le interesa? Yo puse el nombre de una persona que me regaló los 4... Puso el nombre de esa persona, el suyo. ¿Y de los que hicieron los dibujitos? Y el, no, y de la, ¿cómo es el segundo suyo, cómo es, se llama? El secretario de las Públicas. El secretario de las Públicas, ¿cómo se llama el nombre? Silvalietti. Silvalietti, bien. Bueno, eso no ayuda que la gente se eduque a quien hace las obras, distrae la atención de que realmente hace las obras. Las obras las hacemos nosotros en base en nuestro trabajo y el impuesto que pagamos. Usted es un empleado nuestro, en el cual no debería figurar su nombre como un empleado mío que está en la fábrica y hace obras y no pone el nombre de Juan Pérez porque hace obras. ¿Pero yo no le niego que tenga su concepto? ¿Usted no puede negar el mío? La idea es que reflexione. Le digo una cosa, le dije a Mauricio el otro día. Usted puede ser el intendente, el funcionario que logre transformar el país si da un ejemplo No, 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 en serio. Si da un ejemplo de reconocer que se equivocó, da marcha atrás, saca todos los nombres de todas las placas y todo el país lo ve usted como realmente la persona que cambió, transformó la mentalidad de nuestra Argentina que lamentablemente está guiada, guiada por... Pero escúcheme, entre a las escuelas, por favor. Entre a las escuelas. Entre a las escuelas. Está Dualde, está Perón, están todos los... Que se haga no significa que sea bueno. Eso es lo que hay que cambiar. Pero no es ahora. Por eso, eso es lo que hay que cambiar. Y usted tiene la oportunidad, como es ahora, de revertir, de pedir disculpas públicamente. ¿Por qué pedir disculpas? Porque usted se va a dar cuenta que esto, a la larga, no es bueno. Imagínese, hay una placa en un club, como puso en 50 o en Golf Club. Después, en 10 años, otro intendente pone otra placa. En 100 años va a haber 10 placas. ¿Se imagina eso? Son momentos. ¿Se imagina 10 placas en una oficina? Y los presidentes, escúcheme, vaya a la clínica. No, no, pero la pregunta es esa. Imagínese una oficina con 10 placas de funcionarios públicos. Señor, en serio. Bueno, politica. Los felicito por todo. Vamos a seguir debatiendo esto hasta lograr ver quién tiene la verdad. No, la verdad no existe. Cada uno tiene su posición. La verdad existe. Yo no le falto respeto a nadie. No, no, tampoco, ¿eh? ¿Usted cree que sí? Bueno, no sé si salió bien. Imprevistamente me encontré con el funcionario acá. Es muy, muy gracioso esto, pero bueno. La gente dirá y se verá quién tiene la verdad. Capaz que la demos a los dos y hay que buscar el acuerdo. Fantástico lo de hoy. Gracias por todo. Gracias. Gracias.